Este ejemplo sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, dice que un automóvil parte del reposo y acelera uniformemente hasta alcanzar una rapidez de 20 metros por segundo en 4 segundos y nos piden determinar la aceleración que lleva ese automóvil, pues solo tenemos que aplicar la fórmula original de la aceleración que es aceleración es igual a la velocidad sobre el tiempo, ya que el automóvil parte del reposo, o sea que la velocidad inicial es cero. Pongo los datos que me dan, me dan la velocidad que es la rapidez, 20 metros sobre segundo, me dan el tiempo que es 4 segundos y me piden hallar la aceleración, aquí tengo mis datos, entonces solamente tengo que aplicar o sustituir los valores que me han dado en la fórmula de la aceleración, por lo tanto, la aceleración va a ser igual a la velocidad sobre el tiempo, ¿cuánto vale la velocidad? 20 metros sobre segundo, dividido entre 4 segundos, que vale el tiempo, de acuerdo, entonces, la aceleración va a ser igual a dividido 20 entre 4, sería 20 entre 4 a 5, 5 metros, sobre, observe que los 2 segundos están en el denominador, por lo que se están multiplicando, sería, segundo, al cuadrado, al cuadrado, porque al multiplicar el segundo por segundo, tengo que sumar los exponentes, y por eso es que la aceleración se mide metros sobre segundo cuadrado, cuadrado, de esta forma es que podemos hallar la aceleración que lleva un cuerpo que está en movimiento, si nos dan la velocidad con que se mueve el cuerpo, y nos dan el tiempo en que él realiza ese movimiento, pero ahora le corresponde a usted ir al libro y disfrutar de la práctica que está planteada ahí, para que resuelva problemas donde tiene que aplicar la fórmula de la aceleración en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, así es que disfrute de la práctica y nosotros nos vemos en la próxima clase. Un placer, vale.